Los padres de familia que tengan a sus hijos matriculados en escuelas particulares podrán recibir un deducible en los gastos escolares en los que incurran de llegar a sancionarse la ley que modifica un artículo del Código Fiscal. La deducción podrá realizarse hasta por un monto anual de 3.600 dólares por cada dependiente. Conversamos con Javier Lombardo, quien tiene dos hijos en colegios particulares. Considera que este proyecto de ley hace justicia a quienes hacen un sacrificio para darle una educación de calidad a sus hijos. Yo tengo cuatro hijos, pero tengo dos en el colegio. Y por el que está en secundaria, yo estoy pagando aproximadamente en gastos, estamos hablando como de 3.500 dólares, 3.800 dólares. El de primaria, yo estoy gastándome más o menos como 3.200 dólares por ahí. Entonces, yo siento que sí, nos va a beneficiar. Acuérdate que ya también hay la extensión de la mal llamada beca universal, que es un subsidio que introdujo el diputado Leandro Ávila, que llega hasta 2.000 dólares, hasta los gastos de 2.000 dólares en matrícula y eso. Muchos colegios nos quedamos por fuera, porque decíamos, y los que no. Entonces, yo pienso que esta ley viene, verdad, a subsanar eso que no alcanzaba. Ya alcanzaba un grupo, pero no alcanzaba todo. Entre las deducciones anuales estarían los gastos incurridos en matrícula y la mensualidad escolar, costo de útiles escolares, uniformes y transporte escolar relacionados con el primer nivel de enseñanza o educación básica general y el segundo nivel de enseñanza o educación media. Sin embargo, los padres de familia esperan que con la reglamentación se adecúen algunos puntos. Uno dice, bueno, ¿qué hace una persona asalariada? ¿Cómo me va a beneficiar a mí si a mí me quitan mi impuesto sobre la renta desde la fuente? Bueno, por eso es que tiene que haber la reglamentación. Existen los mecanismos, la ley ya lo tiene, ¿verdad? Entonces, las empresas se tendrán que adecuar para aquellas personas los que son asalariados. Estamos hablando que van a ser los asalariados desde 801 dólares en adelante, porque hasta 800 dólares tú ya no pagas impuestos sobre la renta. El diputado Juan Carlos Arango, proponente de la iniciativa, indicó que este porcentaje que se le devolvería a los padres de familia viene a cubrir a quienes no se benefician con la beca universal. Que usted pueda presentarle a su auditor un documento práctico, sencillo, donde el auditor al tercer mes de eso le pueda empezar a regresar un crédito a través de su cheque, de su talonario, un crédito sobre esa inversión o ese porcentaje de la inversión que usted hace en escuelas particulares. ¿Eso le corresponderá entonces al MEF? 100% del Ejecutivo y los técnicos del MEF, algunos técnicos de la Asamblea, podemos ayudar. Y los padres de familia que están bien organizados, también tienen propuestas de cómo reglamentar esta ley. También serían deducibles los gastos incurridos con respecto a la educación superior de los dependientes mayores de edad del contribuyente que aún se encuentre bajo su tutela en pagos de matrícula y horas crédito. Y mientras espera la sanción de este proyecto de ley, los padres de familia de escuelas particulares ya se preparan para un incremento en el costo de la matrícula y la anualidad, que podría ser el 10% para el próximo año. Con cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!